A ver, hola, buenas noches. Yo creo que esa fórmula la hemos tenido siempre. Creo que hemos fallado en goles puntuales, donde siempre hemos partido donde hemos ido ganando y nos han marcado goles de inocentes, de jugadas que generalmente a nosotros no nos veníamos marcando de esa forma. Pero yo nunca he dudado al equipo. Tuvimos más tranquilidad ante un gran rival, un rival muy fuerte, que te provoca mucho desorden, muy desequilibrado en todos los frentes. Y yo creo que tuvimos la paciencia en primer y segundo tiempo. Llegamos muchas veces, creo que tuvimos el control, la capacidad de poder también en momentos que ellos no estuvieron muy mal, sobre todo en el medio, tuvimos la capacidad para poder tomar decisiones y retomar el juego que veníamos haciendo. Lulense creo que mostró hoy día disciplina, disciplina táctica, creo que, y enfrentó el partido de una manera muy madura. Eso es lo que a mí me gustó. No perdimos nunca el jugar, nunca las ganas, nunca ir hacia adelante. Entonces, que eso nos marcó el momento adecuado para poder quedarnos con el partido. Yo creo que eso fue durante todo el partido, la tónica del partido. En momentos que estés jugando con un rival que obviamente te va a marcar momentos del partido, con un buen toque, con fuerza. Y nosotros supimos contrarrestar todo eso. Creo que lo hicimos de buena forma, tuvimos un partido correcto. Maxi Guillermo Koch, de Niverio Colón y Cachilla. Buenas noches, profes. Buenas noches, Pato. Primero Pato, después de este, profe. Pato, nuevamente en la Copa Libertadores, te da una noche en la cual que me des el sector de un club, hace mucho tiempo fue en la Universidad de Concepción, en ese tremendo partido en fase de grupos, y ahora es el primer gol de New Lens, el sector de la Copa Libertadores. De la participación de New Lens en Copa Libertadores. Quiero saber tu emoción en ese sentido. Y a usted, profe, por otra parte también, sus emociones de lo que es ganar el primer partido de New Lens en la Copa Libertadores, por favor. ¿Contento? ¿Contentasteis tu, Pato? Que lo estés preguntando a él. Bueno, muy contento, pero sobre todo por el triunfo. Sé que es importante que hay en el sector del club con el primer gol. Pero no hubiera sido lo mismo, no se hubiera disfrutado de la misma forma si no se hubiera ganado. Creo que es lo principal. Estoy muy contento por eso, porque el equipo es un gran partido. Lo merecíamos, como decía el profe, volvimos a lo que era New Lens, lo que era nuestro juego, y le pusimos esas ganas que quizás en los últimos partidos, esa garra que no estabas poniendo. Entonces, estos últimos dos partidos en torneo nacional y en Copa, volvimos a hacer ese New Lens. Y como dice Jaime, está claro, jugando así es muy difícil que algún equipo no pueda ganar. Contento, pero por la gente, por lo que vi, las emociones que vi en ellos durante mucho tiempo, esperaron esto y, bueno, y venir a otro lado con toda la gente que vino, con los recursos, con lo que está pasando sobre todo con el tema monetario, hacen un esfuerzo extra para poder venir a ver a su equipo ganar. Creo que para mí es lo más importante que ellos vean un triunfo suñolense, que digo que para mí eso te marca todo. Porque después nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que brindar espectáculos, alegría independiente. Han venido a derrotar, no apostado en el otro campeonato, pero generalmente siempre yo quedo muy satisfecho con mis jugadores. Hay cosas que siempre van faltando, vamos arreglando durante el camino, pero esto es por la gente, por la gente que tiene que hacer un traslado enorme económico. Eso para mí es lo más importante, que te vengan a apoyar, que sigan creyendo en ti, que tengan un respaldo, tanto yo como el cuerpo técnico y los jugadores, eso es impagable. A lo mejor yo en otras circunstancias estuviera colgado en la plaza, pero uno retribuido con este tipo de cosas y los jugadores también. Entonces, paciencia también, yo se lo dije que hay que tener paciencia y diría que fuimos justo ganadores. Gracias, profesor. Rodrigo Voces, la discusión. Buenas noches, Javier, felicitaciones, Pato también, felicitaciones. Primera pregunta para Patricio. Patricio, ¿sientes que en Yulense has crecido en el ámbito táctico? Hacen muchos movimientos ofensivos, saliendo del área, extendiendo el circuito creativo y además definiendo. ¿Por dónde pasa el secreto donde usted es muy maduro y también vigente en la definición? Sí, he crecido mucho en el tema táctico, también en el tema de correr, de meter. En eso el propio Jaime me ha ayudado muchísimo, ha sido fundamental. Me ha agregado muchas cosas en el juego que yo no tenía antes. Y la clave, yo creo que es la libertad que nos da, lo he dicho siempre, nos da una libertad de hacer las cosas que queramos, de improvisar, de crear, y eso para el jugador, o por lo menos para mí, es fundamental. Entonces salir con esa confianza cada fin de semana o cada partido, para mí lo es todo. Y eso es una de las claves por el primer momento que está pasando también. Gracias Patricio, y para Jaime. Muchas veces lo has dicho Jaime que estás haciendo el Magister, el Doctorado de Yulense. ¿Sabes que este triunfo que te mete en la historia de Yulense es un salto cualitativo en tu maduración como entrenador? Y quiero que me cuentes cómo lo hiciste para en tan poco tiempo este equipo que quizás estaba entrando en un túnel oscuro. Hoy día mostró su mejor versión desde la circulación, la movilidad y la contundencia. Yo creo que paciencia y creer en mí. Yo lo dije, cuando uno cree en su trabajo y yo creo que los jugadores están creyendo en ti, lo que uno habla cuando uno habla y los mira a los ojos, y estén pendientes de tu charla que tú estás haciendo es porque tienes ganado todo. Entonces en realidad yo dije, en algún momento vamos a tener que salir de este momento. Lo del Magister, bueno, lo vengo haciendo hace mucho tiempo, pero yo me enfoco netamente en poder dar un buen espectáculo para la gente. Y he ido madurando, creciendo durante estos cuatro años. Un proceso increíble, donde nos ha costado estos primeros partidos. Pero yo me sabía que tengo que seguir adelante. Yo tengo a la espalda, tengo una región. Y esto es lo importante que ellos puedan deleitar y darse el gustito a él. De no solamente, yo se lo dije, que no solamente pase una Copa Libertadores, que pasen muchas más. Y en eso estamos trabajando, en el cimiento fuerte de la institución. Más que nada eso. Estoy muy contento con lo que está pasando el club. Bueno, nos tenemos con los pies bien aterrizados para volver a nuestra historia, que es totalmente distinta, y seguir construyendo para poder terminar de buena forma este año. Última pregunta, Nelson Valladares, de Radio Maríos. Señor García, también felicitarlo por el triunfo y principalmente por su disposición ofensiva, que es su sello y lo mantiene a nivel internacional. Siente que acá está el punto de inflexiones para este deporte violencia en la temporada. Parece que encontró la fórmula en estos últimos dos partidos. Y nos comenta los cambios del entretiempo, lo de Vilches y la salida de sal a sal. No, yo no dudo en mi trabajo. Yo siento que tengo la capacidad de poder llevar. Obviamente te van faltando cosas, que eso se va arreglando en la interna. Yo siempre lo he mantenido cubierto a mis jugadores, hasta el final. Yo no voy a dar ni una declaración que no corresponda dentro de las cuatro paredes que se las tengo que decir a ellos. Y la responsabilidad es toda mía. Cuando nos va bien y cuando nos ha ido mal. No fui más bueno cuando estuve en los cuatro años y hemos conseguido casi todo y ahora no soy más malo. Entonces hay un equilibrio en todo y es lo que yo manejo. El equilibrio, la humildad, la tranquilidad de poder seguir en este rubro que es tan difícil. Entonces trato de mantener a todos contentos y poder tener que Yulén se llegue lo más rica posible para poder seguir construyendo esto tan lindo que no he vivido. Ya voy para el quinto año acá. Eso. Muchas gracias, profesor. Gracias. Estén bien. Gracias.